Música 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 Bueno, bienvenidos a Mosto, a Lore, Mole Me gusta porque hay dos niveles o dos géneros totalmente diferentes que van a formar parte de un festival y se conocieron hoy. Bienvenidos a Mosto Muchas gracias, gracias por la invitación Che, eh... Festival Amfibio Bien, me gusta el nombre y une muchas cosas En primer lugar, ¿cómo le llevas la invitación a cada uno? Eh... Bueno, en mi caso me llevo desde el área de Cultura por el compañero Franz Sí, gran amigo Eh... Bueno la verdad que súper contentas todas las chicas y los compañeros de Rojo Perfuma de Mujer por esta esta cruzada, porque realmente es muy copado todo esto y vamos a ver hoy a géneros, no que me dan ajenos pero sí a quienes lo ejecutan Sí Entonces me parece, la verdad que una... este cruce de tanta variedad musical me parece fantástico y ojalá si llegas Sí eh... la fecha... seguro ¿A vos? ¿Cómo te llevas la invitación? Bien, también muy parecido eh... a Lore nos llamaron, bueno de parte de Ariel de parte del área de Cultura pero de... de Alcón de la Música bueno, para nosotros también un placer por formar parte del Festival Faro por estar en el Amfib realmente siempre es lindo, ¿no? Sí porque es un lugar fantástico aquí en la ciudad y... hace más de 50 años eh... y bueno, nosotros tratando de llevar esos principios, esos valores dándole oportunidades a los chicos herramientas para que puedan expresarse que es lo más importante siempre hay algo para decir y... tal cual, como decía Lore eh... está buenísimo este cruce de culturas porque a veces uno desconoce y mucho más a los gestores a los que impulsan esto que lo hacen de corazón con pasión y... con tanto amor, ¿no? que es lo más importante que creo que es lo... que nos une la música Sí la música de tantos compañeros piensen en esa unión ya no... no se habla más de género y creo que somos más o menos todos de la misma generación crecimos mucho socialmente en el hecho de que antes el punk es punk el freestyle se bastardeaban bueno, se bastardeaban a todo el mundo ahora... crecimos mucho y creo que los jóvenes nos enseñaban muchas cosas estaría bueno que la misma fecha pase esto de Mercedes o esas freestyle o no que me imagino que en algún momento va a pasar esto pero como ven la sociedad o los chicos hoy te cuento en cuanto a esta cultura y yo creo que es tal cual así como vos decís los chicos abrieron cabeza de una manera impresionante porque... nos aleccionaron Sí ¿no? porque... los géneros... o sea... esa unión que se va a dar en estas tres noches de festival muy pocas veces se han dado de estos cruces musicales siempre fueron segmentados toda noche de rock toda noche de... después de un día y así... me parece que... es aleccionador eh... y... y... para cerrarte el pensamiento menos me quiere el agua pienso el freestyle eh... ¿cómo empezaste vos con el freestyle? yo en realidad comencé como artista soy rapero de la ciudad de Rosario sí ya hace... el año 98 hace más de 25 años mucho sí, mucho tiempo que en esa época era muy distinto viste ahora justamente estaba muy marcado lo que vos decís el rock por un lado el pan por un lado la cinta por un lado y hemos recibido también mucho bullying en ese momento sí porque éramos nuevos oye... perdón, te pido perdón si alguien de mi generación lo hizo por favor por favor pero cabe... cabe hacerlo obviamente que nosotros también con nuestra personalidad nuestro carácter dependíamos de nuestros trapos por así decirlo siempre pero... como te vuelvo a decir es una cultura que sale del barrio del barrio abajo y por lo general siempre estamos... bueno ahora soy tallerista estoy en varios lugares de la ciudad de Rosario en barrio de las Flores en barrio... en zona sur en varios lugares estamos laburando con talleres dándole clase a los chicos y demás justamente hablando de la historia de todo esto y... y del... del impacto sociocultural que tiene todo esto ¿no? porque las nuevas generaciones como decía recién es muy importante van marcando su camino pero a su vez también es importantísima esa semilla del conocimiento más que nada porque no es se sopló y se hace otro tipo de ellos sino es... son luchas de años para que podamos tener nuestro espacio y nuestro lugar y hoy en día que podamos tener la posibilidad de que nos combusten y no de nosotros ir a golpear una puerta eso es realmente muy alentador muy alentador para que todo esto se siga potenciando y el cruce de diferentes géneros musicales y demás y que todo se pueda generar una unión es muy importante para la ciudad es lo que más potencia ¿no? el hecho de poder pelear juntos a nivel colectivo por un mismo objetivo que tiene que ver con esto de levantar la cultura la música de la ciudad ¿no? que es tan importante el talento mi amada Rosario seguro Lore, pienso en lo que vas a presentar el viernes te toca el viernes en donde está un homenaje a Charlie hay homenaje al blues internacional Soda Soda y vos elegís o por lo menos con tu grupo rock con Perfume de Vocal crees que era una cantora una cantautora a todos nos gusta a todos ¿no? o sea no hay nadie que no le guste a Mercedes Sosa ¿por qué Mercedes Sosa? ahí te redondeo lo que no pude hacer Mercedes ¿por qué? porque justamente fue la que rompió como en este tabú del rock por un lado por el otro fue la que juntó a todos los que fue la más rockera de todas sí, obvio sí siempre digo que el folklorista es más rockero que cualquier rocker sí, sí es verdad es verdad y también fue eleccionador todo lo que ella hizo después ¿no? desde puse con Charlie con Pito con René con Cerati con Cerati Shakira cruzó todas las barreras todas y eso fue tan eleccionador como esto que decíamos antes el acercamiento y la apertura de cabezas que nos dio de una generación nueva que nos enseñan que no tenemos que tener la cabeza obvio Valdés ¿te genera algún tipo de responsabilidad o esa mochila de decir che, es Mercedes? sí, sí lo genera ¿te genera eso o un miedo? un miedo me genera una emoción es fuerte porque aparte también interpretar a un intérprete que eso tiene un plus es viste Mercedes es Mercedes sí pero bueno le ponemos mucho hay mucho amor mucho respeto eh se van a encontrar con cosas con canciones emblemáticas eh que va una apuesta hermosa y sobre todo en el marco que se va a dar seguro eh ¿cómo es el tema de la preparación del freestyler? ¿por qué no es una bolude? o sea miro los payadores también digo che, ¿cómo hacen con la guitarrita? bueno, viene por ahí y aparte porque el payador dentro de todo es buenón en el formato que lo dice claro viste que voy a decir che, que dulce que es el freestyler es como más heavy metal es un poco más crudo claro me pasó ahora con Papo y Papo no es problema me dicen que mira lo que quiera y el freestyler hoy a mi como me gusta llamarlo es como un deportista lírico literalmente o sea tiene que estar muy instruido en cuanto a la información que tiene en la cabeza la información actual información de historia incluso también y literatura literatura mucho mucho saber jugar con las rimas la poesía es es fundamental en esto y el tiempo ¿qué? el tiempo dentro de un beat eso creo que es lo más importante unificando todo esto llegamos al deportista lírico el freestyler que también es un entrenamiento diario o sea si bien hay un talento porque el chico que lo hace es porque se siente cómodo y ya el hecho de que se sienta cómodo ya tenés un artista exclusivo único porque está expresando lo que él tiene adentro a su manera con algunos parámetros obviamente pero bueno se van perfeccionando batalla a batalla por así decirlo competencia a competencia hoy en día bueno Argentina en la cúspide mundial en el freestyle están muy bien posicionadas y eso creo que también nos da un point un incentivo más a que sigamos generando para que la ciudad pueda tener su lugar también dentro de esto porque si no siempre está sectorizado porque siempre es un lugar donde van, viajan, representan siempre los mismos por así decirlo y hay mucho, mucho, mucho talento aquí en la ciudad en la región en el litoral en general pero bueno no tienen la oportunidad por eso creo que nosotros con rompetes es free justamente vinimos a eso a poder generar una plataforma para que estos nuevos talentos emergentes tengan esa posibilidad que por ahí en otro momento se complica porque para vos poder formar parte del ranking por ejemplo de la FMS tenés que viajar a todas las competencias con mucho dinero el hecho de viajar es mucho dinero que tenés que tener y más a competencias que suman rango y justo ese día también tenés que estar con todas las luces para ganarles y llevártelos juntos porque si no el viaje sirve de experiencia también le sirve a muchos y es lo más importante pero creo que lo más importante en esto es el respeto el freestyle lo que más enseña es eso el hecho de que se pueden estar debatiendo arriba de un escenario dos deportistas líricos dos deportistas líricas pero después se termina en un abrazo un saludo un respeto tercer tiempo si Lore pienso en lo que se te viene con te saco de mercedes te saco del festival con rock con perfuma de mujer que se le viene a ustedes durante el año arrancamos me imagino que ya deben tener un montón de proyectos para este 2023 en marzo vamos a estar en la ocupación Mercedes Sosa porque en la vez ya también en marzo vamos a estar en el marco del día de la mujer en el auditorio de Ateno de los años bueno y hay un viaje que quedó colgado por la pandemia para ir a España ahí va así que bueno estamos volviendo de retomar y se le quedó triunfo por la pandemia y bueno hay muchas ideas dando vueltas para llevarlas adelante y seguir con esta bandera del rock con perfuma de mujer seguro que perfumos haría el rock de mujer buena pregunta buena pregunta buena pregunta un madera un ácido un perfumado un labureo un labureo un labureo me gusta che tienen cabalas en la previa si? se toma algo tranquilo algo algo un espiritoso un espiritoso lo que sería un mosto digamos pero perdido otra vez toma una copita está bien está muy bien no tiene mucha relación con el folclore está muy fino bueno es cabalas está muy bien es cabalas vos? muchas cabalas no tenemos más que nada el hecho de estar siempre en un mismo sentir en un mismo de poder disfrutar el momento es como más individual lo tuyo yo por ahí su grupo vos como que digo no, nosotros igual somos todo un equipo de trabajo no, digo cuando vas un mano a mano digo y como te tenés que concentrar digo hay también batallas 2 vs 2 3 vs 3 hay hasta 5 vs 5 hay equipos también pero bueno la más clásica es la 1 vs 1 que es la que vamos a tener ahora el formate que se va a ver el sábado pero sí y más que nada es el hecho de poder generar esa buena vibra seguro primero es lo más importante para nosotros generar un buen ambiente como para poder disfrutar y que la gente también lo disfrute así también le llega seguro che, invítenme al público porque cada uno con su día porque tienen dos días y hay un tercer día que es más cumbianchero más festivalero si se quiere que sería el domingo que tenemos Peñalosa Giro de los Álbum varios después lo vamos a estar publicando pero invítenme cada uno con sus días bueno este viernes 3 a partir de las 19 horas acérquense al Parque Utiliza donde va a haber mucha música local distintos homenajes al rock nacional al software argentino al plus a las 21 horas empieza el escenario rock con perfume de mujer homenajeando a la Negra Sosa acérquense al Amfi que van a pasar una noche maravillosa y como broche el homenaje al Maestro Charly al Maestro Charly y el Señor el sábado excelente así es bueno lo esperamos este próximo sábado 4 de febrero en el Amfiteatro de la Ciudad Rosario bueno nosotros vamos a estar más que nada en la esplanada del Parque Utiliza en la entrada sería un escenario exclusivo para todo lo que es la cultura urbana queda arriba ¿no? exactamente en la entrada del Amfiteatro vamos a hacer lo que recibimos al público que va a ingresar al Amfiteatro claro y no solo vamos a estar con Rompete Se Free también vamos a tener los shows de Mutu que es una gran artista de la Ciudad Rosario que la está rompiendo Tano también un gran artista que viene a estar ascendiente tiene unos temas increíbles grandes artistas de la ciudad que van a estar representando y también expresando su música junto con la competencia de Rompete Se Free así que los esperamos este próximo sábado a los que aspiran competidor o competidora que quiera participar es absolutamente gratis la inscripción puede venir a las 5 de la tarde vamos a hacer la preselección para lograr llegar a los 8 cupos que van a estar en el escenario principal a partir de las 7 de la tarde desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche vamos a estar ahí che, el viernes te voy a estar rompiendo el agua solamente en el Amfiteatro ahí voy a llevar un champagne tranquila y al señor le voy a llevar agua para que se relaje pero también voy a estar el sábado así que agradecerles felicitarlos por lo que hacen y bueno felicitarlos porque van a formar parte de este festival que es sumamente importante para la ciudad gracias a vos por el espacio gracias gracias gracias